Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Qué bien le hiciste Doble parrilla, arriba y abajo Y con dos chimeneas, el mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio, ¿cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en BancoCiudad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi Veinte megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por ochocientos noventa pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de sesenta y cinco años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo De chin Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre Ford Anuncia la incorporación De tecnologías Usualmente reservadas Para las versiones Tope de gama A sus catálogos SE Y SE Plus De esta manera Ford Continúa Profundizando La democratización De las tecnologías Que marca El lanzamiento Del nuevo Focus A sus catálogos De entrada ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? Profértil Vida Para nuestra tierra ¿Querés Recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas Las especialidades Odontológicas Las 24 Horas Los 365 Días Del año Acercate A nuestras clínicas Propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate Con nosotros Al 5 217 4400 Visita Nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En Buenos Aires Bacoclub.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Bacoclub Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club Exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas Preparando el mejor asado Y tu familia Se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes Que en ese aplauso final Hay mucho más Que un aplauso Estar bien ¿Quién es lo primero? Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SS Salud .gov.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero .com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Muy bien Acá está polémica en el business Jueves Es decir Sala de Nácar Con el señor Gustavo Nogués Buenas tardes Acá presento El señor Ricardo Matne Acá presente Buenas tardes Y quien les habla Y quien les habla Como dice El señor Cartini Un hombre que viene De la radio antigua Y quien les habla Alejandro Maglores Con la inevitable producción De Martín De Estefano Y tenemos también Un emperador Bueno No sé Lo que sí queda claro Miren la pantalla Los que pueden hacer streaming Hay una bandeja De Morphe Chicos Que ni les cuento Yo voy a hablar Poquito a poquito Porque creo que Mis compañeros Pará de comer Nogués ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a tomar Una rica botella De Séptima Obra Cabernet 2016 Que nos manda Los queridos amigos españoles De Bodega Séptima Que tuvieron que vestir El ángel Tienen un ángel acostado Y los muchachos De Estados Unidos Dijeron que no aceptaban El este El naked angel Esa etiqueta Porque era inmoral Un ángel Dejó de una inmoralidad Entonces no la aceptaron Volvieron a Vistieron el ángel Y mandaron Una de sus vinos Era séptimo día Dijeron que séptimo día Era el día del señor Y no una marca del vino Por lo tanto Volvió todo para acá Empezamos de nuevo Entonces pusieron Séptima obra Y ahora Ángel Betido De etiqueta nueva Y además Parece que la cosa El mercado mormón Parece que Los de Branding Los genios En Middle West Es bravo Unos genios los de Branding No, no, no No pegaban una Era cada cosa que cambiaban Iba para peor Para peor y para peor Bueno y entonces ¿De quién? No sé ¿De quién? ¿De quién quiere empezar? Ricardo ¿Vos tenías una cosa Sí, yo quiero empezar Tengo para los polémicos Ricardo Viajero Estuve en México Y después estuve en Brasil Impresiones de viaje Trabajo, ¿eh? Trabajo Impresiones de viaje No, muy interesante Muy interesante Le cuento Le cuento La audiencia Estuve con Con mucha gente Compradores De una gran empresa Industrial francesa Y me contaban Del problema De la inseguridad En México Y cómo afecta La inseguridad A la supply chain Cosas que yo no me imaginaba Pero les cuento Porque siempre es bueno Saber que a uno Podría estar mucho peor De lo que estamos acá Y la verdad Que es bueno saber Para ver la diferencia Y valorar lo que no tiene ¿A dónde voy? Empresa mexicana Con sede en Reynoso Reynoso es una ciudad Que está al lado De la frontera Al lado de la frontera Con Estados Unidos Típico lugar Donde están las maquilas Fábricas Donde se hace Se aprovecha La mano de obra barata De México Y se exporta directamente Muy poco costo logístico Es cruzar la frontera Y inmediatamente Se va para ahí Me contaban Que es una ciudad Que se está quedando cierta La violencia es tal Que la gente Está saliendo de la ciudad Y todo el modelo Maquila Está Seriamente acosado En esa ciudad Es muy interesante Porque es toda una Toda una idea general Que dio origen Al NAFTA Y que dio origen A un montón de cosas De ventajas comparativas Se podía decir Entre un país y el otro Y la otra cosa Que me decían Que es de terror también Es que Y es un tema Para pensar también En Argentina ¿Qué pasa cuando La mano de obra Aparentemente La batalla Contra los cárteles En algún lugar Se está ganando ahí En algún lugar Han metido a la marina El ejército De la fuerza aérea Y todas las tres fuerzas Están junto con la policía Trabajando El problema está En que esa mano de obra No se regenera No es que esa mano de obra Después cambie de actividad Sino que busca otra Y lo que está pasando Es que los secuestros Y los robos Y las entraderas En plantas Es un tema del día a día Es decir Que la gente Los ladrones Te entran directamente A la planta Y me mencionaba En el caso De los cajeros automáticos Que deciden Bueno Ya no los pueden tener En la portería Donde sale Típicamente una planta El cajero automático Está después de la portería Entre la planta Y la portería Ya que los han tenido Que meter planta dentro Porque los muchachos Venían y se los llevaban Con una camioneta Así que ese es El primer cuento De México Que me pareció Muy interesante Lo otro que me apabulló Es realmente Es el nivel De desarrollo industrial Estaba hablando Monstruoso Monstruoso Estaba hablando Con plantas Plantas que están produciendo Por ejemplo Para Tesla Están produciendo vidrios Para Tesla Yo te iba a decir Promovido por el gran monstruo De Estados Unidos Sí, absolutamente Esto es una relación De amor y odio Que es muy interesante Yo a 25 compradores Le pregunté Levanten la mano ¿Cuántos tienen parientes En Estados Unidos? Todos tenían familia En Estados Unidos Estoy hablando de gente Que estaba en DF En Puebla Al sur de México Y algunas que estaban al norte Todos tenían parientes De Estados Unidos Y la segunda pregunta es ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien irse a vivir a México O no? ¿Les gustaría? Y todos levantaron la mano Cuando la tercera pregunta fue ¿A dónde van de vacaciones? 90% me dijo A Estados Unidos Con lo cual es Esta relación de amor y odio Cuando yo les contaba Que en mi país Teníamos una enorme Inmigración De Latinoamérica Que habíamos tenido Primero hermanos chilenos Después tuvimos hermanos Bolivianos Paraguayos Peruanos Y me miraban Como diciendo Que raro ¿No? Como No se entiende Este concepto De que es relativo El bienestar De unas personas Es relativo Respecto a lo que Tienes al lado Eso es interesante Ellos tienen más emigrantes Que inmigrantes Absolutamente De hecho tienen una Tienen una dirección De migración Pero en realidad Es una forma de decir De emigración ¿No? Y cuando vos vas Entrás en el aeropuerto Del DF Ves muchos carteles De bueno Cómo ayudar O cómo esa dirección Ayuda a la gente Que quiere cruzar la frontera E irse a Estados Unidos ¿No? El sueño mexicano Es ser yanqui Absolutamente La verdad que te sorprende La valoración Y cuando nos hablás De los problemas De Estados Unidos No lo interpretan claro Es un concepto relativo Vos estás bien Respecto de la opción Que tenés ¿No? O mal respecto De la opción Que tenés Entonces como nosotros No tenemos esa opción No la vemos tan clara O ellos la ven ahí cercana Es al lado De hecho es al lado Mi segundo viaje Fue a Brasil También trabajo Enseñando a compradores Y te diría que Brasil Me llamó la atención Brasil Yo creo que está pegando La vuelta Hay muchos indicadores De que Brasil Por suerte Estaría pegando la vuelta Y eso es muy bueno Y estuve en el evento Para distribuidores De automotriz Y me quedé impresionado De los números ¿No? Porque ¿Cuánto imagina Ustedes que es el parque De automotor leve? Leve es autos ¿No? De Brasil Yo creo que si nosotros Estamos produciendo Un millón de autos No quieren pensar Lo que son ellos 40 millones de autos Claro 40 millones de autos Varias marcas Masivas Digamos Del mercado local Son provistas por Brasil Sí Pero es tan interesante Porque les está cambiando También el mercado El mercado ahora Tienen bastantes más Tipos de autos Bastantes más Con importación Y con una variedad más Y era un mercado Que antes había Digamos 10 o 15 años Uno podía tener El mismo tipo De base de auto ¿No? De lo que era el casco Y ahora está cambiando mucho Y es impresionante Te digo La dinámica del sector Y una cosa Que tiro acá Una tendencia Que quedó muy claro En ese evento Es como En algún lugar La tecnología va a ser O la expectativa De las grandes fabricantes De autos Es que en algún lugar Se va a aplanar La curva de producción Y en algún lugar Sobre todo En los mercados desarrollados El auto Vaya a Digamos A no dejar A no aumentar Tanto su producción ¿Qué quiero decir? Que la cantidad De autos Por habitante En el mundo desarrollado Tiende a estancarse O tiende a estabilizarse Mientras que todavía Sigue creciendo En el mundo En desarrollo Y ellos tenían Una pregunta De cuántos más autos Podían entrar en Brasil Que es una pregunta Interesante ¿Cuántos más autos Podrían entrar en Argentina? Uno ve las calles Abarrotadas Pero lo que hacen Eso es la comparación Con Alemania Y ellos decían Que en Alemania Hay algo así Como 1,5 Perdón si me equivoco Creo que es 1,5 O 1,7 Habitantes por auto Sí, hay un tema Que es El transporte público Y la calidad Te sigo Y la infraestructura Para soportarlo eso Pero vos sabés Que ellos decían Que bueno Te voy al espacio En Brasil Por ejemplo El número Es 3,9 habitantes Por auto Si uno Si quiere esa lógica Hay un montón De espacio Para crecer Por otro lado Estaban los grandes fabricantes Estaba la gente De todas las grandes marcas Estuvo en ese evento Y todos te presentaban Enormes presentaciones Muy bonitas presentaciones De automación Y autos autónomos ¿No? Y con este esquema De que bueno Que es lo que se viene Que es lo que se viene La verdad que La tecnología Realmente está hoy Bastante disponible Contaban casos Y mostraban cosas De autos Haciendo pruebas De 5.000 o 10.000 kilómetros Totalmente autónomos Ya Y hay propagandas de eso Y me pareció muy interesante ¿No? La pregunta es ¿Cuán lejos o cerca Estamos nosotros de eso? Yo creo que todavía Estamos bastante lejos Pero bueno Eso es un poco El relato de viajero ¿No? Sinceramente deseo Que a Brasil Le vaya bien Y que a Brasil Le despegue Porque eso es muy bueno Para nosotros Y pareciera Que eso está aquí Es lo que te iba a decir Tenemos que desearlos Todos con intensidad Absolutamente La verdad que Sí, sí Y ellos creo Que están camino a eso Brasil es un gran motor Para nosotros Y ojalá que así sea Así que por otro lado No hablamos de fútbol Con los amigos brasileños Es algo que uno siempre evita Cuando está En situación de inferioridad Pero siempre uno tiene ahora La carta de Alemania ¿No? Y eso es ayuda muchísimo Muy bien Es bueno Es bueno Lo que contás Sobre todo Porque Tus giras Muestran De que Los profesionales Argentinos Siguen siendo requeridos Valorados Convocados Para escuchar O saber que dicen Es difícil Este Poder cacarear En Brasil En Brasil Es como que En Brasil Todo es brasilero Yo he vivido dos años En esa parte Más grande de todo mundo Y todo el que no es brasilero Es gringo ¿Vos cómo le explicás Que para nosotros Gringos es otra cosa Rubio José Leste Que habla como Habla inglés ¿Viste? No, no, no Acá El que no es brasilero Es gringo Y a vos te dicen gringo Y te lo recuerdan No, vos gringo Vas a tomar cerveza Vos gringo Almorzás con nosotros Y vos decís Te jame De amolar Con este tema Del gringo Pero es cierto Pero bueno La profesionalidad No tiene nación Uno tiene que estar Constantemente perfeccionándose Para tratar de ser bueno En lo que uno hace Yo creo que el mensaje Es eso Venía que un día Un poco nacionalista Porque decía Que después de haber estado Cuatro días Invitado a dar unas charlas En Tilcara Que se hizo el Engala Que es el encuentro Gastronómico de Latinoamérica Y esta es una iniciativa Que hace el director De una escuela De cocineros Muy antiguos Que hay En Lomas de Zamora Que es don Pepe Molina El hijo de don Víctor Molina Un octogenario Que ojalá yo tuviera La mitad de salud Que tiene don Víctor Pero que se puso al hombro Traer un grupo De cocineros De los países andinos A Tilcara Donde todos te expresaron Su agradable sorpresa Al descubrir que Los muchachos La Argentina Argentina tiene un paisaje Muy parecido Yo estaba con un ecuatoriano Y como conozco muy bien Ecuador Le decía Pero esto es como Si estuvieras en Loja Esto es como Si estuvieras acá Yo creí que Argentina Era todo verde Y con vaquitas comiendo Que es la imagen que damos Acá lo tiene Y acá tienes Ustedes tienen un país Con aymaras Bueno acá tenemos Nuestros aymaras ¿Cuánto le falta? Qué lástima Está Silvia Alegre Acá para comentarlo Pero cuánto le falta Al turismo Promocionar cada provincia Esto no hablemos No, no Te lo puedo hablar yo también El tema Porque es indignante Es indignante Lo que te decía Mira, a mí a veces Me da como cosa Ver a todos mis amigos Empresarios circulando Por Europa Estados Unidos Capón China China comunista China nacionalista Entonces es una cosa Que yo me admiro Mi entorno No vive más en Buenos Aires Viste Es una forma de poder comparar Bueno Y yo le digo Circulen Mi mensaje fue Y es y sigue siendo Circulen por la Argentina Porque a su vez La podés vender Si vos no sabés Lo que hay Si vos no sabés Lo que es Hoy la propuesta En Ushuaia Que es maravillosa En Tierra del Fuego En general Lo que acabo de ver yo Ahora en Jujuy En la zona del Tilcara Lo que han mejorado Los hoteles Lo que es la propuesta Gastronómica Y termine Pasa que queda Ese preconcepto De que la propuesta Gastronómica Hotelera Argentina Es mediocre Está bien Pero hay que reconocer Que los meses pasan Los años pasan Cuando yo iba Yo iba a Jujuy Hace 40, 50 años Y si Era todo Caminos de ripio De piedra a bola Una cosa espantosa Destrozaba los autos Y no pinches una goma Porque no encontrabas No encontrabas nada Bueno Hoy resulta Que hay autopistas Que te llevan Desde Jujuy a Humahuaca Unas rutas Espléndidas Impecables Bueno Yo doy el dato De hace dos años Viajé a visitar A mi familia En Catamarca Y en Catamarca Hay dos cuestas Muy tradicionales Que son Portezuelo y Totoral Portezuelo quedó Para hacer Mountain Bike Porque no te da Para otra cosa A no ser que Quieras ir a caballo Y Totoral Yo la reconoce Me acordaba De que cada tanto Se daba vuelto Un micro Por lo angosto De la ruta Y lo aguda De las curvas Ahora eso es una autopista Que pasa de un lado De Catamarca A Tucumán Sin darte cuenta Sin darte cuenta Claro Impresionante Bueno Eso es lo que Tiene que obligarnos De vez en cuando A decir Me da una vueltita Por el barrio A ver como anda Porque realmente Como vivimos protestando No nos damos cuenta Que si pasa Yo hacía Tien paso Ya te digo No volví a No volví a Tilcada Lo que vi de hotelería Lo que vi Es decir Como no podía ser De otra manera Volví y dije Escribí una nota Diciendo Hay mucho para hacer Hay un problemita Que es que hay mucho Por hacer Y después Hay mucho para comunicar Pero es una virtud Que hay mucho para hacer Porque quiere decir Que hay aportes Que tenés para inventar Y para hacer Una Un señor Que se llama Claudio Zucconi Que se compró 25 hectáreas Ahí en En medio de la nada En medio de la nada Sobre el río grande Viene la quebrada Y demás Y ahí empezó A plantar viñedos Tras los viñedos Este A su casa La acompañó A 200 metros Con una Este Comodísima Confortable Hostería Desde la que ves Toda la quebrada Tus pies Toda la ves Hacia un lado Hacia el otro Es una locura Con los montes Estos de 7 colores En frente Que es una locura Arriba de la hostería Terminó haciendo Una suerte De quincho Con dos hornos De barro Para recibir mucha gente Precarar docenas De empanadas Asado Chivo Lo que vos quieras Este Sin problema Arriba de eso Este puso Los viñedos Más altos del mundo A 3.300 metros Más o menos A los 3.200 metros Que le falta certificarlos Pero son los viñedos Eso te iba a decir Son los más altos del mundo 3.100 y pico de metros Tenía Colomé Unos viñedos Que se llaman Altura Máxima Que el señor de Colomé Como es un señor De fortuna De Suiza Se trajo Lo puso en un avión A los señores De De Guinness Los trajo En su avión De Europa Le dijo Ponga el altímetro Si fíjese El racimo De Pinot Noir Que hay ahí Efectivamente Bueno Este es mi viñedo Listo Y lo certificó Como el más alto del mundo Este pibe Lo puso 100 metros Más arriba Pero no tiene plata Para traer a los de Guinness Así que Digamos Es el más alto del mundo Pero el certificado Es el de Colomé No importa No contento con esto Se fue A casi 4.000 metros Descubrió Que en su terreno Hay una mina Abandonada Entonces subió A la mina Su padre Era empresario minero Así que Él se sentía Como en casa Estaba fenómeno Y se puso A mirar Dentro de la mina Para aquí Para allá Y llegó a una conclusión Era el lugar ideal Para Este Estivar su vino Hacer la cava Una cava Ya cavada Por decirlo Alguna manera Ya lista Pronta Para que ponga Para que pongas Estante Y ponés Tus vinos Ahí No contento Con esto Como son Las galerías De una mina ¿Qué hizo? Convocó A otros Bodegueros De la De la Quebrada Y dijo Guarden acá Sus vinos Y usen El argumento De marketing Vinos añejados A 4.000 metros De altura En una cava Natural Es una cosa Que vos decís Porque vos ves Es un hombre Completamente rústico Sin afeitar Pero una visión Un talento Cuando las neuronas Conectan Es maravilloso No lo podía Que le digo Qué talento Que tuviste Porque encima Tal cual Se trajo 4 inversores Por poner La botella Dentro del agujero Bueno Yo quería justamente Traer a la mesa El análisis De Dos publicidades Que me llamaron Mucho la atención Últimamente Una justamente De una bodega Que antes de empezar El programa Te la comentaba Que me fascinaba Toda la historia Hecha de la De la bodega Pero no Retuve La marca Con lo cual No es buena publicidad Con lo cual Quiere decir Claro Yo me enamoré Del caballo Que pasaba Desde De la tundra Del sur Hasta el norte Y Europa Y qué sé yo Pero no retuve La marca Esto es muy habitual ¿Sabés por qué? Porque hay muchos Publicistas Que hacen La publicidad Para ganar premios No para vender productos Entonces ellos Esta publicidad La van a estar presentando En Cannes En un lugar En una cantidad De lugares Maravillosos Donde Argentina Frecuentemente Gana premios Pero no atrae Con lo cual Es una batalla Y la otra publicidad Que me fascinó Lo bien El concepto Y cómo fue desarrollada Que era Qué pasaba Cuando uno Iba a comprar A estos lugares De comidas rápidas Este La hamburguesa Y las papas fritas Y como siempre Ocurría Que el que llevaba El menú A la familia Las papas fritas Llevaban incompletas Con lo cual Crearon La bolsita Para el que lleva La comida a la casa De papas fritas Aparte del menú Espectacular Espectacular Está bien Para no ser afanes Está bien Eso está lento Pero el otro Es un punto Interesante Para pensarlo Es decir Sobre todo Para los empresarios Que hacen publicidad Sabemos que los que hacen publicidad Serán el 5% Lo que ocurre Es que No es el empresario Que hace la publicidad Sino que es la agencia De publicidad Contratada por el empresario Que no siempre está A tono Con lo que el empresario Demanda Lo que El audiencia Objetivo Demanda Y está todo Desconectado Mirá Yo como Como digo La batalla Que uno da Con las agencias Yo me Mirá Me acuerdo Por ejemplo Cuando tenés que seleccionar Agencia Importantísima agencia Con importantísimo Apellido Importantísimo Apellido Importantísimos honorarios Me imagino Con importantísimos honorarios Que sucedió Sucedió al padre Que era el que le daba Nombre de la agencia Sucedió el hijo Y todo importantísimo Sí Entonces me vienen a presentar A las 5 de la tarde La agencia Entonces Podemos cerrar Entonces el director Yo dije Cierra la ventana Bajaron unas persianitas Se cerraron Las ventanas Cuando terminan Prenden la luz Y digo Les tengo que ofrecer algo Y les tengo que pedir Una Tengo que Ofrecer una disculpa Porque realmente Tengo días un poco Ajetreados Pero me dormí Y si yo me dormí En la presentación De la agencia No se incomoden Conmigo Pero son incontratables Por mí Que soy un estúpido Que se durmió Con la fabulosa presentación De la agencia De ustedes Pero si no lograron Retenerme atención Como para hacer un esfuerzo Y mantener Me deslicé al sueño En esta penumbra Que ustedes generaron Les pido disculpas Entonces No, no Está bien Gracias Tal vez Otros Que los contratamos Estaba hablando Historias De que tienen Veinticinco años atrás El día Tenemos una presentación Supónganse A las cuatro de la tarde Y a las Este Tres más o menos Llegan dos señores Con una caja fuerte Hecha de madera Pintada como caja fuerte Con llave de caja fuerte Con una llave Todo Es para la presentación Entonces Bueno Pónganla en el directorio Dije Que se yo Pónganla ahí No me traen afuera Y no Y me dieron Esta cajita para usted Pero que por favor Una cajita de madera Muy bonita Que no la toca Hasta que ellos lleguen Bien Bueno Bien No hacía tic tac la caja Llegan los tipos Llegan los tipos Se ven pasar al directorio Voy yo con la cajita en la mano Estaban todos El resto de mis socios Bueno Entonces Trajo la caja ¿No doctor? Si, si Tengo acá la cajita ¿Para qué la querés? No Permítamela Abren la caja Adentro estaban las llaves De la caja fuerte Como era de imaginar Abren la caja fuerte Con una manija Gradota Cloca Abren la caja fuerte Y este Adentro estaba la campaña Bien Y a partir de ahí Empezaron a presentar La campaña Interesante De la construcción Era mucho antes De la presentación Claro Entonces yo agarré Y le dije Mirá Si Me mataron Me tuvieron una hora Pensando Que pusieron estos tipos En el director Y va a tener un devole Con nosotros Yo lo que hago Cuando seleccione Espero que ninguna De las agencias Futuras que vaya a contratar Me esté escuchando Pero mi secreto es Cuando me siento A licitar agencias De publicidad O de diseño gráfico Es Primero Cuando se van a presentar Antes que empiecen Ustedes saben Quién soy yo Qué hice Quién es la marca Qué productos Ofrece la empresa Cuando me dicen Sí Mirá Sabemos que estás posicionado Que hiciste tal cosa Perfecto Seguimos hablando Cuando me dicen No No tengo idea Listo Chau Andate ¿Cómo es Mirá a hacer la presentación A un cliente que no conoces? No me van a perder el tiempo A mí No me van a perder el tiempo Sí Hoy tenés una ventaja También muy grande Tenemos todos Una ventaja muy grande Que es Antes que la agencia venga Me invito en Google Y desculo Pero no todos lo hacen No, no No todos lo hacen No, pero yo digo Yo Quiero saber de qué se trata Los tipos que vienen a presentar Ellos me vienen a demostrar Las cosas que hacen Y este Pero yo antes Tengo la posibilidad De ver qué han hecho No puedo Pretender Yo explicarle la historia De la empresa No, no Es una locura Alguien que le voy a decir Que me tiene que representar Ante mi audiencia En aquel pasado casi egipcio Del que yo estoy hablando Este A veces me pedían autorización Y venían a hablar con los gerentes Especialmente con el de marketing Y este Venían a hablar con los gerentes De comercial Venían a hablar No, nos podemos reunir con los gerentes Para hacer un diagnóstico Vengan cuando quieran Entonces venían Los tipos Y armaban Eso sí pasaba Ya que tocamos el tema De contratación de publicidad Y si lo dejamos para después del corte Me encantaría Yo creo que vamos a hacer eso Vamos a corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más información en arnet.com Y acá seguimos en Polémica en el Business Sección Jueves Con don Gustavo Noguez Con don Ricardo Matnet Que estaba por decir ¿Qué? ¿Cómo contratar publicidad? ¿Cómo hacen las grandes empresas? ¿Cómo hacen? Es una pelea que tenemos siempre Siempre No, no, escúcheme 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 Lo estoy escuchando atentamente Ricardo Porque me... Que le dé una pista A mis amigos empresarios Para cómo controlar esto Usualmente es un temón El tema de publicidad Que no pasa por el área de compras Hay dos como grandes categorías Que no pasan por el área de compras Y que deberían pasar La primera es tecnología Y la segunda Es el tema de publicidad ¿Por qué no? Y pareciera como que son dos áreas Donde tenés que tener un médico brujo En cada una de ellas Que tiene un conocimiento Que nadie más puede tener Y en ese conocimiento Radica entonces la idea De que no tiene que pasar Por el área de compras Ahora Cuando no pasa por el área de compras Lo que pasa es La pregunta es Entonces ¿Quién es el invitado A ir a ver el mundial? ¿Quién es el invitado A ir a ver tal partido de esto O tal partido del otro? Y terminas teniendo Un montón de situaciones Donde no te queda muy claro Si lo que estás haciendo Es una compra eficiente O una compra Absolutamente competitiva O una compra Con la selección de otro Tipo de criterio ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? En general Lo que recomendamos A los clientes Es separar Lo único que no es Lo único que realmente Requiere una competencia Muy muy difícil de evaluar Es la creatividad La creatividad De todo lo que involucra La publicidad Es lo más difícil de separar Y es en definitiva Donde sí Ahí está el olfato Del director de marketing Del director comercial Del director de Hasta de los dueños de empresas En decidir Qué es lo que Le va a una empresa O le va a otra ¿No? Y ahí es donde realmente Es imposible Es una licitación En creatividad No podés competir Hacer competir Peras con bananas Porque en definitiva Hay una sola cosa Que te gusta Que es Cuál es la creatividad Que te sirve a tu negocio O que te convence A tu negocio Todo lo demás Señores Es de alguna manera Competitible O hacer que es posible No una contratación No una contratación directa En definitiva Hay palancas Y herramientas modernas Para la contratación De medios Pero es lo que Nosotros trabajamos De esa manera Si nos queda Por lo menos Bastante más claro Que casi le diría El 70 o el 80% Del gasto De publicidad De una compañía Está manejado De una forma Que es por lo menos Homóloga O similar A cualquier otra compra Importante De la compañía Mira Una de las cosas Que yo recuerdo Era Que muchas De las grandes empresas Con las que tuve contacto Varias De las grandes empresas Que tuve contacto Yo te diría Que En el primer almuerzo Al que me invitaban Para tantear Para conseguir Regularmente El número uno De la agencia Me ofrecía Un pago informal O sea La publicidad Durante muchos años Se manejó Con pagos informal Después cuando a mí Me tocó Ser dueño De Cuisinebank Que tenía Una carga publicitaria Muy atractiva No pocas oportunidades Sí, sí Las grandes empresas Que ponían publicidad El gerente respectivo Me pedía Lo que se llamaba Un retorno Que desafortunadamente Por conceptos equivocados Que yo manejé En la vida empresaria Prefería no tener La publicidad Antes que pagar El retorno Pero yo era un ton Después me avivé Que había estado equivocado Pero fue tarde Para eso Lo prefiero equivocado Maglione Ya sé Pero vos sabés Que no pocos Te miran con cara De que sos un buenudo O un honestudo Y no un tipo Que vale la pena A mí La vida ha sido Muy ingrata Porque nunca me sentí Reconocido Por esas cosas Sino que Ves que se miran Entre ellos Los de las mesas Donde estás Bueno Que buenudo Pero déjame En México ¿Sabe qué dirían? Pues me vale madre Me vale madre Yo no sé qué dirían Pero sí sé que Es un hábito Que no es valorado Y no es tremendamente Mal visto Si vos aparecés Con un auto nuevo Como resultado Del lanzamiento Del campaña En tu empresa Y vos sos El director De marketing De empresa Y nadie pregunta Dónde sale el auto Yo sí Yo no Qué sé yo Yo pregunto Y gran parte De mi vocación De estar en el área De compras No tiene que ver Con esto De ser un Un superhéroe Y nada por estilo Pero la verdad Que creo que hay gente Muy buena Muy profesional Que vive Tildada De posible corrupto Cuando no lo es Y la verdad Que es muy injusto En la vida Que uno Quiere hacer lo que uno ama Y encima Tener ese estricto Yo siempre digo Que estas cosas Pasan normalmente Hasta Con conocimiento De los hijos Y este Yo quiero reconocer algo Cabena Argentina De la que Uno de los pilotos El señor Gustavo No es Gran promotor De este programa Gran promotor De este programa Y de la isla De los Ibaritas Yo de la isla De los Ibaritas Traté de coimearlo No me habló dos meses Tuve que empezar Todo de nuevo Una relación Que hoy Que hoy Hemos logrado Reconstruir Con mucha dificultad Yo lo quería Coimear Con una botella De vino No era coima Era una atención A un tipo Que me había dado Una pauta No hubo caso O sea que también Este es un buen nudo Ya lo tengo ubicado Lo pongo al costado Vos quedate En aquel costadito Donde está el componete En dos oportunidades La tuya fue la tercera Pero no la cuento Pero en dos oportunidades Dos proveedores Uno en forma Totalmente Frontal Me invitó a almorzar Al Yacht Club Acá de la ciudad De Buenos Aires Y qué sé yo Bueno y cuánto Para seguir dando Licitaciones Cuánto Qué porcentaje querés Listo Bueno Vos pagás todo esto ¿No? Sí, sí Bueno Listo Chao Muchas gracias Por conocernos A otra cosa mariposa ¿Cómo? ¿Lo dejaste al tipo ahí? Sí Pero no Además el Viot Club El viejo Viot Club Argentino Que está ahí En aquel puerto nuevo Que ha desaparecido Es un lugar precioso Y a raíz de ese evento Una agencia Que me manejaba El BTL La publicidad Empecé a disgregar Y todos los años Hacer licitación Cerrada Con Tarifas Estimadas O sea Anuales Con ajuste Gaticho por inflación Con lo que sea Pero Todo estandarizado ¿Sabe qué? En el fondo Si uno mira Contesto como Raro el tipo Ricardo Raro el tipo ¿Sabe qué? Por ejemplo En estos cursos En México Había sobre todo Un capítulo de ética Para el comprador Y una de las cosas Que siempre hay que hacer Y siempre se recomienda Es no dejar La portita abierta ¿No? El que va a coimear El que va a ofrecerle A un comprador Una coima Mira bien a quién Y sobre todo Mira si hay una puerta abierta Sí Y la responsable De la puerta abierta Es del comprador Doctor Macrión Te voy a dar Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Ok A mí me tocó ocupar Una Secretaría de Defensa Que se ocupaba De las privatizaciones En la cual estuve Hasta vender bienes Militares Por un valor Que Unos 6 mil millones de dólares Una moneda Nunca Me vinieron a ofrecer Un mango Y yo decía Yo estaba restregándome Las manos Me salvé Por el resto de mi vida Nunca Me vinieron a ofrecer Un mango Pero se sabe quién es Pero es porque Te toman por buenudo Porque después Si te enterás Que algún diputado Que me estuvo Preguntándome Por una licitación A ese si lo habían tocado Ahora yo le puedo Y es el que me tenía Que sacar el precio ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el precio? No, no Esto es una cosa ¿Qué me estás preguntando? Y tenía problemas No, pero vos a mí ¿Cómo no me lo vas a decir? Porque yo Integro la Comisión De Privatizaciones Para la Defensa Y entonces Somos los que te avalamos Todo lo que vos haces Sí, sí Pero esta información Ustedes no la tienen Por qué tener a priori La tienen que tener a posteriori Una vez que Se adjudicó la licitación Vos te enterás Cómo fue quien ofertó Sobre uno Sobre dos Un día hice Una broma Con unos típicos Unos tipos de City Con altos hornos Que los tipos Trajeron Sobre uno Sobre otro Estaba el Escribano Mayor de Gobierno Sobre cuatro Que medio me conocía Que medio me conocía Y yo de repente digo Muchachos Esto es muy bonito Pero no veo el sobre tres Y los pide Que eran hombres jóvenes Treinta y pico de años Trajes impecables Relojes Rolex Qué sé yo Se empiezan a mirar Y a empalidecer Claro Ustedes qué creen Que estas licitaciones Se arreglan con sobre uno Sobre dos Lo tiene usted Escribano Y le guiño el ojo Usted tiene el sobre tres No, yo no tengo nada Que a mí no me meta Yo no tengo nada Pero cómo Pero no puede ser Y yo digo Pero cómo no se vieron Los pibes que yo no podía Hablar de esto Con el Escribano Mayor En Punta del Este Una comida Con los franceses Que habían comprado Porque yo no había querido Juntarme con los punta del este Me habían querido invitar Le dije que no Entonces cuando terminó Bueno, ahora Me si es fulano Lo quiere invitar Y dije Ah, bueno, ahora voy Sí, casualmente Yo voy a mi casa A estar con mi madre En unos días En Punta del Este Voy con mucho gusto Cuando me ven Dice, bueno Ahora ya podemos Nos podemos tutear Le digo Sí, sí No hay ningún problema Cómo nos hiciste Bla, bla, bla Hijo de Remil Bla, bla, bla Vos sabés Lo que era Porque yo decía Hemos tenido un equipo Trabajando en esta Miércoles de licitación Cómo Porque Hasta te digo de verdad No creíamos Que el sobre tres Que después nos avivamos Que el sobre tres Era de la Coima Nunca nos avivamos De que la broma tuya Iba para ese lado Entonces Pavada Estúpidamente Buscaban en el pliego Donde estaba el sobre tres Pepe, 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 sobre en tres. Y ahora, pero ¿sabés lo que nos hiciste transpirar? Me hiciste acordar, estaba en un taxi en México, y veo... Igual que Mingo en Miami, ah, no, México también era, que tardó no sé cuántas horas. Miró una comisaría, había... México es imposible transitar, imposible ir sobre tierra, imposible. Y había una comisaría, pasó, y había un cartel en la puerta de la comisaría que decía así, señor oficial, no se deje engañar, los cargos no se compran. Imagínate el nivel de corrupción que tiene que haber para que ese cartel lo tenga que haber puesto el pobre comisario ahí para decirle a su cabo que para ser sargento no tiene que poner plata, ¿no? Usted sabe que en Buenos Aires en otras gestiones se venían las comisarías, se tasaban. Estas comisarías venían tanto, tal vez venían tanto, así que agua que no has de beber en tucia. Bueno, yo lo que tuve que inventar en Cabaña para hacer las contrataciones de medios, primero filtré la agencia de medios. ¿Por qué? Porque vienen los arreglos, o sea, humí un poquito cómo ver un poco la industria, me asesoré con la Cámara Argentina de Enunciantes, y vi que era toda una tramoya entre los medios, las agencias medios y las empresas, entonces lo que hice fue puentear a la agencia de medios y fui yo en directo a los medios, y los medios me venían con sus mediciones de Ibope y esto y aquel otro, y es que no, señores, a ver, Cabaña Argentina empieza a hacer publicidad desde hoy, ¿sí? Yo vengo del rango de los ingenieros de campo. Vamos a hacer lo siguiente, tengo estos tres medios de estos canales y vamos al resultado. Me miramos con los ojos bien grandes, ¿qué me está hablando este muchacho? Que me querían explicar, no, la medición se hace por Ibope, por audiencia, por... Se paga primero y el resultado viene después. Exacto. Entonces le dije, bueno, a ver, tu tarifa me decís que cesa, bueno, yo te voy a decir, yo tengo campañas ya realizadas, tengo una base de datos de unos 15.500 usuarios identificados en mi CRM que responde de esta manera a redes sociales y a estos medios. Yo te digo, este es mi indicador. Si vos me lo mejorás, perfecto, tenés un premio y pautamos una tarifa en función de esos resultados. Lo hacemos durante tres meses. Y a ver qué pasa. ¿Aceptaron? De cinco aceptaron dos y con esos dos hice una muy buena campaña de difusión y de crecimiento de mi base de datos de CRM. Es decir, campañas dirigidas a mi audiencia objetivo, a la gran masa que después busca mi producto, no lo encuentre y le compra la competencia. Está bien. En el fondo es definir la mejor estrategia para tu compra, ¿no? Y tenía el dato de cuánto me costaba generar un nuevo contacto, que ese contacto se convierta en comprador y ese contacto se convierta también en consumidor y demandante de mi producto. Me quedé pensando en tu almuerzo donde te llevaron ese lindo Jet Club a charlar, ¿no? Y una de las cosas... Qué pena ese, pero es un lugar precioso. Hay un algarrobo afuera que comece a la parte. Sí, por suerte el tema me lo planteó en el postre. El señor llegó al postre. Con muy buen revuelto gramajo. No llegué a probar eso. Te quiero, ¿no? Te digo, con muy buen revuelto. O sea, estás pirando el río, entra y salen los barros. ¿Te hablas del Jet Club Buenos Aires o del Jet Club Argentino? Qué bien se coimea ahí. Qué lindo el día. Se comea, doctor. Se comea. Volviendo a eso, creo que lo que nosotros hablamos siempre con los chicos en compras es nunca ir solos. Una de las cosas que tienta mucho o que abre la puerta, que es un abre puertas, es el uno a uno. Cuando uno evita el uno a uno, el otro dice muy guapo para jugarse porque la probabilidad de chingarla es doble. Entonces, si hay algo que huele a una invitación, a una situación incómoda, es cuando te invitan uno a uno. Comprador piola, nunca acepta uno a uno, es dos a uno, tres a uno, y se acaba la historia. Siempre es cerrar la puertita. Por lo menos vos te hacés acompañar. Absolutamente. Lo mismo para una visita a planta. No, no, porque el otro te invita a él, ¿qué te parece? Te invito a almorzar, vamos a comer a tal lado, que se yo. Y vos te le aparecís con un piscuit. Claro. Y que no decís muy bien quién es. No me dejás bien claro quién es el piscuit. Lo conocés, Adelmiro ratrafrachata, lo pensás, ese tipo, ¿cómo se llama? Y ese almuerzo se transforma en un almuerzo de banalidad, de hablar de fútbol, y pipipipi. No, además le mandás un mensaje. Y ahí te das cuenta. Miren, muchachos. No me interesa. No me interesa. Soy de los buenudos, soy de los que no sirven, ¿viste? Bueno, bueno. Creo que los países que son serios son buenudos. ¿Qué quiere que le diga? Siendo chiquito, siendo chiquito, yo era jefe de gabinete del Ministro de Economía de la Provincia de Córdoba. Usted no deja de sorprenderme. Saca cargo, saca un historial de Ramsés para acá. Yo soy como Neruda. Neruda tiene sus memorias, se llaman Confieso que he vivido. Yo no me llevo nada puesto. Me la viví de cabo a rabo y los próximos 30 años me quedan, voy a seguir exprimiéndola con cosas. Un desastre. Pero la cuestión es que nos tocó renegociar. Éramos un grupo realmente muy joven. Yo era un pibito y los secretarios de Estado que había eran tipo muy jóvenes. El ministro era muy joven, tenía 40 años, 38 años. Hacemos toda, nos tocó renegociar mayores costos, estoy hablando del año 75, 74, 75, era una batahola, Isabel, era un quilombo, no se podía creer. Y nosotros estábamos con una intervención federal en Córdoba. Entonces, claro, en la intervención federal había habido unos rifirrafes en Córdoba. ¿El cordobazo en qué fue? No, eso en el 63, 69, perdón. No, no, nada que más. Había olor a pólvora en el aire cuando yo llegué, todavía se olía a pólvora. Y hicimos toda una negociación de mayor costos con un contrato muy muy grande con los italianos de Mellor Goodwin. Fue una cosa que llevó semanas, semanas, realmente los tipos que teníamos eran el secretario de coordinación y todos estos conocían del mango, del cálculo infinitesimal, era una cosa, hicieron los cálculos en mayores costos para aquí, para allá. Fue una negociación a cara de perro. Terminamos la negociación, se firma la negociación y al día siguiente llegan al ministerio para cada uno de los que habíamos participado en la negociación y del señor ministro unas calculadoras a batería eléctrica yo les recuerdo en esa época estaba la de manijitas RAC, RAC. La cifra. Bueno, era así. Bueno, nos llegaron unas divinas portátiles de un tamaño que van a poner en tu portafolio, un sueño de las maquinistas, una novedad de las maquinistas. Muy bien. Entonces, yo lo miro al ministro y digo che, qué linda la que te tocó a vos, es más grande que la... Pero cómo, cuántas de estas máquinas hay? No, nos mandaron a todos los que integramos la mesa de negociación, fulano, Enrique, Juan, qué sé yo. ¿Cómo? Dice, devuelva todo. Tráeme todas las maquinitas que a una, en ese entonces, que era una realiza que costaban dos mangos. Tráeme todas las maquinitas. Tráeme las, si tienen todavía la caja, que por favor la traigan con la caja. Yo fui despacho por despacho a retirar la maquinita que los pibes me irán como diciendo que este pibe está completamente chapa. Yo decía, mira, es el ministro, me acaba de decir, pero está loco. Bueno, uno, que era el secretario de coordinación, que era el que más ascendiente tenía que ser el ministro, yo se la voy a llevar, dijo. Bueno, perfecto, le decíamos el, el Negus, porque era como Haile Selassie, era un metro noventa, negro, que sea. Entonces le dijo, Juan, ¿puedo hablar con vos? Sí, sí, ¿qué pasa? Y le dice, mira, este, no me parece que tengamos que devolver estas calculadoras que cuestan cinco dólares. Pero lo que pasa es que a nosotros no tenemos por qué recibir nada de un señor con el que estuvimos negociando un contrato. Pero Juan, vos no te das cuenta, son cinco dólares, es una cosa, es un monto ridículo. No, no, es el gesto. Vos no entendés que no es el monto. Es la actitud. No estoy discutiendo un monto, dice él. Yo lo que estoy queriendo es mostrarle, mostrarle al gobierno completo de la provincia una actitud. Yo confieso que en el momento mucho no lo entendí, porque la maquinita más me encantaba. Pero, o sea, pusimos toda la maquinita, llamamos al custodio del ministro, le dijimos, fulano, sí, llévele todo esto al ingeniero Maltagliati, que está acá en la tres cuadras, llévele todo esto, y el ministro le escribió una carta manuscrita, tomó un papel de esquela y una carta manuscrita, ingeniero Maltagliati, no es Maltagliati, la pedido, quiero aclarar, le damos lío. Cualquier coincidencia de la realidad. Por favor, le quiero agradecer muchísimo el gesto que ha tenido para con el equipo, con mi equipo y conmigo mismo, por principios que tenemos en nuestra gestión, no podemos aceptar las bonitas máquinas que nos mandó de calcular. Máquinas, calcular, a ver si lo entendemos, no era una computadora, años de 35, había abacos y entonces nos iba a mandar una maquinita que andaba a batería, claro. Y así fue la historia. No hay nada nuevo bajo el sol, es un caballo de Troya. Así fue la historia. Es como el dicho de que los valores, la ética lleva el uno, todo lo demás el cero, vos le sacas la ética y te queda nada. Te queda nada. Bien, ¿qué tema hemos tocado hoy? Hemos tocado temas... Yo venía a hablar del salario emocional y me olvidé, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué digo que ahora que estamos en discusiones de guita, mangos, ¿Qué onda? Esta onda es una bodega española que está radicada hace mucho tiempo en Mendoza que se llama La Bodega Séptima. Hay gente con mucha experiencia en España y han hecho todos sus vinos en base, las etiquetas en juego a lo de Séptimo, Séptima Obra. ¿Y a qué viene la Séptima? ¿Por qué el nombre Séptima? Mirá, no sé, vos es que creo que alguna vez me agarraste. No, no, porque estuve hasta con la dueña, ¿no? Que justamente tienen un champagne que se llama María del Mar porque ella se llama María y bueno, esto es mucho papadeo, pero es una bodega que tiene, está emplazada en un lugar precioso sobre la ruta internacional que va a Chile, uno sale de Mendoza y está la ruta internacional que va a Chile, sobre el costado izquierdo está la Bodega Séptima. Y tienen, dentro de la construcción de la bodega, un restaurante en un primer piso muy grande con la mejor terraza que hay en toda Mendoza mirando hacia el cordón de plata. Yo ahí tuve la oportunidad de almorzar con este, el enorme de la bodega. ¿Epoca para ver el cordón de plata en Mendoza? Yo diría que hay dos, una es cuando está todo nevado, medio y julio y otra en el verano con los colores del verano, son los dos momentos. En el medio cuando está como manchadito en Infunifá no vale la pena o está lloviznoso lo tapan las nubes, en mayo está tapado de nubes, abril, mayo está tapado de nubes, junio, pero ya cuando se llenó de nieve y se abre todo y el sol la muestra es una... Es un programón. Es imborrable. Almorzar ahí, salir y tomarse un coñac y tomarse un puro mirando. Hoy tomarse un tiempito en Mendoza Valle de la Peda también ahí tenés otro lugar que está haciendo una oferta de no turismo maravilloso, maravilloso, ¿no? Y yo digo cual cosa córranse a un lugar que no es muy conocido porque es chico pero muy bien puesto que se llama Casa de Uco que está en el Valle de Uco, ¿no? Y es de esos lugares que yo fui a pasar el dedo a ver si había polvo y no pude encontrar nada y ahora que acá me hiciste acordar a la noche yo llevo puros cuando viajo y a la noche se había armado una tormenta yo me senté en mi balcón y salí con un puro y de repente miro y en la mesita que estaba afuera había un cenicero y un fósforo y un fósforo esos detalles y yo dije esto es no, no, claro para el tipo que es fumador acá adentro no fume pero acá fuma todo lo que quiera así fue y así nos vamos y así nos vamos al puro don Gustavo Noguez gracias por favor un placer usted ha demostrado desgraciadamente ser un torpe impoluto no nos sirve a nuestros fines el nuevo movimiento que estamos armando el peronismo paquete no lo quiere en su fila usted no nos sirve Ricardo Barnett también no lo queremos en nuestra fila usted es un torpe que le enseña a la gente cómo manejar las compras sin coimear gracias al señor operador que como siempre nos tiene paciencia cariño afecto pichi pichi cuchi cuchi y al señor productor al señor productor don Martín de Estefano nos vemos cuidado lunes que viene 19 horas está la política de mucha gente no hay no hay no hay el lunes que viene porque es feriado me olvidé pero el otro jueves si estamos apúrense porque el otro jueves si estamos chau ¿Cómo llegaste tan rápido? moto nueva de 0 a 100 en lo que canta un papagayo che ¿no se dice en lo que canta un gallo? faros LED frenos ABS me parece que es gallo ¿querés dar una vueltita o no? dale con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto evaluación crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar jamón crudo con hueso cabaña argentina el regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos jamón crudo con hueso de 8 kilos jamonero de madera y acero inoxidable cuchillo feteador de diseño exclusivo delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas el regalo Sibarita por excelencia de cabaña argentina un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Techin Ingeniería y Construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre Ford anuncia la incorporación de tecnologías usualmente reservadas para las versiones tope de gama a sus catálogos SE y SE Plus de esta manera Ford continúa profundizando la democratización de las tecnologías que marca el lanzamiento del nuevo Focus a sus catálogos de entrada ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas descubrí tu vocación docente elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia más información en buenosaires.gov.ar barra educación buenos aires buenos aires su mate a vaco club club privado de vinos y comenzar disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie vos sabés que eso también está bueno estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 222 salud web cssalud.gov.ar toxicol 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video.